¡Suscríbete! Un día lloró porque no le gustaba su vestido, sus calcetines, sus zapatos... ¡Paga el internet, gordo, hijo de mí, el puta! ¡Mirá que estos son relagueros! ¡Invítalo a mi bro Milenko para acá, weón! ¡Ah, el otro está ya campeando y me mata, weón! ¡Mata la mierda, manco, hijo de puta! ¡No traes golester! ¡No traes golester! ¡Mirá, weón, te pasaste, weón! ¡Me recargo la vida, me mata detrás de la pared, weón! ¡Andate la mierda! ¡Ah, mirá, lo maté porque tiene lag, no? ¡Mirá, gordo, laguero, hijo de puta! ¡Qué puta! ¡Seg, mano! ¡Ya, pudo nuestra madre, co, weón! ¡Está re loco, weón! Me la tiró en la cara, weón! ¡No, pero cómo jugáles, te tiró tanto chico, weón! ¡Ja, ja, ja! Me están matando de un tiro, weón! ¡No muero, weón! ¡Mita, beso, madre! ¡Me la tiró en la cara, weón! ¡What you say! ¡What you say, mano! ¡Seg, lo maté, lo maté, amigo, weón! ¡Mirá, lo maté, amigo, weón! ¡Me pegó y me chupó, weón! ¡Amigo! ¡Mirá cómo me... ¡Mirá cómo me despadonea, weón! ¡Dale ahí! ¡Tiradle con minigun, weón! ¡Vos tenés daño, weón! ¡Mátalo, amigo, lo mataste! Bueno, la cita ¡Viva es toda la pared, boluco! ¿Tiene la queda del techo? ¡Más! ¡No! Energy tiene algo, weón! ¡El de mi! Mirá, me la tiró en la cara y es relaguero, los locos! ¡Andate a la mierda! ¡¿Butú murió? No, me esta refauneando, huevona, hace algo No, me esta refauneando, huevona, hace algo Me la tiro en la cara, huevona What you say, what you say, mano No, me esta refauneando, huevona, hace algo No, me esta refauneando, huevona, hace algo